Oración a Madre Divina Quiero ser tan pura como tú, Reina Celestial Pongo sobre tu imagen una flor oracional Quiero ser tan bella como tú, Madre Hermosa En las alturas inconcebiblemente empíreas ¡Oh, eres tan bondadosa! Quiero ser como tú, un alma amante y generosa Tiernísima, magnánima, Madre Amante La que emana los aromas del campo elicio más fragante Esmeralda, humilde y sabia guía del camino La hora de verte con mis propios ojos ansío Anhelo ser como tú, humilde, sabia y previsora Ser inseparable contigo cada día con más fervor Te entrego mi corazón, mi cuerpo, mis posesiones, mi vida entera Y toda mi alma, Alma Mater Dei et Humani Que te transubstancias Tú eres mi abrigo, mi esperanza y protección Madre apacible, bondadosa y cariñosa Más allá de lo que pueda imaginar la razón Amén 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 Gracias.